Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy estaré platicando sobre la telenovela Pienso en Ti. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela. En esta telenovela podremos ver cómo la casa de Emilia será abordada por muchos periodistas y fotógrafos. Son paparazzis que quieren saber un poco sobre la vida que ella está llevando y realmente esto ni siquiera debería de importarles a este tipo de personas porque ellos mismos quieren indagar demasiado y esto no es prudente. Veremos cómo Gabriela le dice a su gran amiga ahora mismo Janet que Rodolfo era su máquina de dinero y que él antes podía ser una gran mina de oro para ella pero que las cosas cambiaron. Al parecer Gabriela se metió en una relación con él pensando que él siempre estaría repleto de dinero pero se equivocó. También ella le dice que su abogado le ha recomendado algo. Lo que su abogado le ha dicho es que ella puede pelear por la custodia de su niña siempre y cuando Rodolfo haga algo negligente. También veremos cómo Alicia estará pasando una tarde con Fofo y ella le pregunta si ella simplemente será una invitada más y Rodolfo le dice que no, que todo es hasta donde él se lo permita. Así que ellos pasarán la noche juntos. Mientras tanto Emilia le comunica a Sergio que sale de Loretta Music. Loretta Music le dice tanto me odias como para arruinar todo lo que has construido y todo lo que esfuerzo te ha costado. Emilia le responde que ella ha decidido ser libre y que ella no quiere nada que la ate a esa compañía. Federico como ve que Emilia está comprometida con Ángel a ser un dúo y por cantar sus propias canciones. Federico no se la pondrá tan fácil. Así que Federico quiere que Jacobo pueda decir que no para él quedarse todavía representando a Emilia. Quiere saber la respuesta que Jacobo le ha dicho a Emilia para saber cómo proceder y Federico quiere llevarle a Ángel a un fracaso seguro. Quiere que Ángel no vuelva a ser nunca más el mismo y no quiere verlo triunfar. Todo esto más en la telenovela pienso en ti.